y ya llegó el momento de escuchar la palabra del señor dejamos ya con nosotros a mi hermano Flaminio con el rima de la palabra del señor, así que gocemos hermanos en esta noche porque Cristo viene pronto con nosotros en esta preciosa hora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, cuánto le damos la honra a Cristo démosle la gloria, la honra al que vive, gloria a Jesús porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, bendito el nombre del señor quien ha creído en nuestro anuncio dice Isaías y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová gloria al nombre del señor doy gracias al señor primeramente hermanos por la misericordia que ha tenido para conmigo el que pueda ser portador de la palabra en esta noche el espíritu santo abre cada uno y fortalezca nuestra vida gloria al señor vamos a leer la palabra del señor en Hebreo capítulo 2 Hebreos capítulo 2 y versículo 14 para la gloria de Cristo Jesús el Señor alabado sea Cristo estamos de fiesta con el Rey de los Reyes Señor de los Señores gloria a Dios Dios me diga a los amigos que están en medio nuestro sean bienvenidos en el nombre del Señor han venido en el mejor lugar gloria a Dios donde van a oír la palabra del Señor Hebreos capítulo 2 versículo 14 cuando todo lo tenga hermanos potente un amén gloria al nombre del Señor poderosa es la palabra del Señor capítulo 2 versículo 14 dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Padre te damos gracias Dios amado por la palabra que en esta hora Dios mío hemos leído Señor Padre darnos entendimiento en tu palabra oh Espíritu Santo inspíralo Dios mío Espíritu Santo a hablar tu palabra como debemos que hablarla Señor amado bendice la iglesia Dios mío bendice este pueblo que está presente bendice aquellos Señor que han de estar escuchando la palabra Dios mío llega su vida, llega su corazón aquel que está triste Dios mío levántalo aquel Dios mío que ya no quiere seguir levántalo Dios mío para seguir el camino en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío reprende toda hueste de tiniebla Dios mío que quiera perturbar Dios mío en la predicación en el nombre de Jesús de Espíritu Santo con el control absoluto Dios mío de nuestra vida de nuestro ser alma, cuerpo Dios mío para la alabanza de tu nombre polvo somos en tus manos Señor somos barro, haz lo que tú quieres Señor hacer en nuestra vida y en la vida del pueblo Padre tú que nos conoces a todos por igual, gracias a Dios a ti será la gloria hoy y siempre amén y amén gloria a Dios puede estarse a los hermanos bendice la iglesia gloria predicamos bajo el tema el medio que Jesús utilizó para destruir al diablo la muerte gloria al nombre de Jesús la muerte la que todo el ser humano tiene miedo porque la muerte no es que es un dulce que le está llevando es un traslado que le hace de esta vida a la que comienza y va a ser por la eternidad y como el hombre está hermanos más enfocado en esta vida más como que anclado aquí que no nos queremos despegar de esta tierra por eso es que le tenemos miedo a la muerte pero vamos a hablar de uno que ya la venció y de lo cual Satanás mismo no quiere que se mencione que el que está destruido y no lo destruyó hermano el alcángel Miguel no lo destruyó hermano Gabriel sino que fue aquel que fue poco menor que los ángeles alabado sea Cristo por eso es que el diablo hermanos tenía ya hermanos sentencia hermanos de ser aplastado en el libro de Génesis entonces Satanás hermanos cuando se le dio la sentencia por el Señor cuando engañó a Eva le dice a la serpiente le dice que se iba a arrastrar en su pecho y polvo comería y le dice hermanos tú le vas a morder el calcañal le dice pero esa descendencia de esa mujer te aplastará la cabeza bendito el nombre del Señor Dios Satanás esto está serio entonces me voy a poner listo y dice que le nacieron dos hijos a Adán dice que le nació Abel y Caín y dice que llegó el momento de ofrentar a Abel Abel hermano era un hombre hermano de Dios un hombre hermano que podía hermanos con ese agradecimiento dar lo mejor para Dios hermano para llevar lo mejor de las ovejas porque él era pastor de las ovejas y dijo hermano fue donde Satanás se puso en cuidado cuando vio hermano a un hombre con su corazón enfocado hacia Dios y le dice un hombre sobre este puede hacer que venga que es el que me va a aplastar en este entonces como Satanás no sabe hermano el único que sabe es el Señor el futuro le dice el nombre del Señor el diablo por eso le llaman el tentador porque anda tocando y donde haya aguado donde haya hermano flojito es allí hermano entonces se tira pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús aleluya hermano y fue así como levantó hermano a su hermano Caín porque dice que Dios fue de agrado la ofrenda de Abel oh Dios se regocijó era un olor grato delante la presencia del Señor porque el corazón de Abel hermano era enfocado hacia el Señor y dice que Caín fue hermano con una ofrenda también de lo que había producido la tierra pero dice la palabra del Señor que no fue de agrado a Jehová porque su corazón hermano estaba mal el corazón del hombre aquel hermano ya estaba malo y por eso el Señor le dice el pecado es a las puertas si tú le dices le obedece te destruirá hermano y así está el pecado a la puerta de cada creyente ahí está tocando a la puerta que todo aquel que le eche mano lo destruirá hermano y fue así como Caín hermano hermano cuando Dios no le aceptó se le metió a Satanás y dijo Satanás aquí está la oportunidad este ya se enojó verdad que voy a matar a este porque por aquí donde viene Dios con este que me iba a plantar la cabeza me lo dijo Dios y fue ahí que hermano salieron al campo vamos le dijo Caín a su hermano Abel vamos al campo salieron al campo no al campo de fútbol sino hermano allá donde pastoreaban las ovejas y cuando estaba en aquel lugar dice que tomó una quijada de asno y un hermano y lo mató pero pensaba Satanás que allí había terminado todo el hombre ya estuvo dijo ya solo quedó el hermano conmigo dijo que Caín porque ya solo estaba Caín ahí hermanos pero se equivocó el diablo porque la palabra dice hermano que Dios le dio otro hijo a Adán y comenzaron dice a invocar el nombre de Jehová y comenzaron hermano a exaltar el nombre del Señor hermano y entonces el diablo se rebuscó por poner toda la maldad en aquella generación hermano en los tiempos de Noé comenzó hermano pero había uno que estaba parado firme creyéndole a Jehová y Jehová le dice mira he visto la maldad del hombre y voy a la extraer sobre la faz de la tierra y la reviso hasta acá aquí también se va a ir este Noé porque no creo que soporte tanto pero no hermano es que el que Dios ha levantado con un propósito lo lleva hasta la meta bendito el nombre del Señor no se preocupe usted por eso que Dios le tira hermano y fue ahí hermano donde hermano toda la humanidad estaba involucrada en el pecado había llegado delante de Jehová el sumo hermano a la maldición del pecado hermano de la tierra hermano y le dice Dios a Noé prepárate un arca yo te voy a dar las medidas y tú la vas a hacer y le dice pero al final hermano el Señor cerró la puerta del arca Noé adentro y los demás del mundo perecieron al gano del agua y ahí traía el Señor aquella descendencia hermano el diablo buscó cuando se fue a Israel para Egipto hermano el Satanás dijo no hay que matar a todos los niños dijo y dejen solo las mujeres hermano porque Dios no le había dado promesa que era la mujer que le iba a desplazar la cabeza sino que era un varón hermano y fue ahí donde buscó la forma hermano cuando se oyó hermano que se iba a levantar un libertador y le dice no hombre este va a ser entonces y es verdad que era Moisés y Moisés era que Dios lo envió pero a libertar al pueblo la esclavitud de Egipto pero venía uno que iba a libertar al mundo entero dice el nombre de Jesús aleluya y por eso hermano Satanás buscó por todos los medios de meter pecado hermano en los mejores hombres que buscaban al Señor en aquellos hermanos que iban con todo hacia adelante no le voy a meter el pecado porque es la única manera como esto se puede detener y es la única manera como la iglesia como un creyente se puede detener del servicio a Dios de buscar a Dios hermano y alabar a Dios es que tenga el pecado adentro si no tiene pecado usted sigue alabando a Dios usted sigue glorificando a Cristo porque Él lo ha hecho y va adelante gloria al nombre del Señor aleluya hermano y buscó todos los medios agarró a la vida agarró hermanos a un montón de que buscaban este conforme a mi corazón dijo le voy a poner aquí una mujer hermano pero no era aquí el plan de Dios siguió adelante le dio el nombre del Señor hasta que vino hermanos vino a nacer aquel que fue anunciado por el ángel Gabriel y cuando se le dio la noticia que el Señor le decía que había dado gracia delante de su presencia y le dice y va a venir el Espíritu Santo sobre ti de a la sombra ahí se me vuelve entonces hermano dice que la palabra en su tiempo se cumplió estaba ya adelante el que iba a anunciar hermano el que iba a preparar el camino que era Juan también el signo tú no lo llevas hermanos y dice que el que iba a incinta por el Señor por el Espíritu Santo por la palabra por el verbo ese verbo hermano que estaba tomando ese cuerpo bendito el nombre del Señor hermano comenzó hermano a crecer bendito el nombre del Señor y dijeron no hay que empadronar aquí a todos y no hay que ponerlos vamos a contarlo pero hermano el Señor que es poderoso aquellos buscaron refugio hermano en una casa para quedarse allí para que naciese el niño Jesús no se encontró lugar para ellos sino en un persegre donde comían los animales allí fue el lugar donde Jesús nació y haber dicho Dios nació en un persegre no me sirve a hacer libertad no me ha llegado con Moisés hermano pero no el Señor no cambia su plan y su propósito de repente venían tres reyes con regalo y hoy yo leo de que venían tres reyes que iban a adorar a Jesús dijo no me pasen por aquí para donde van porque yo también quiero ir a adorar a Dios haber dicho bueno esto ya es un serio y ya sonre esto es lo que van a adorar este niño esto se están poniendo pesado le he dicho el nombre del Señor aleluya entonces hermanos y aquellos hombres hijos te vamos a avisar y se fueron a adorar a Jesús ya los ángeles ya han hecho fiesta allá con los pastores del nacimiento de Jesús bendito el nombre del Señor aleluya gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para que los hombres de Jesús hermanos y aquellos buenos ofrecieron los presentes que llevaron y el Señor le dice váyanse por otro camino no regresen por donde le digo y se quedó Satanás por lado no hoy si ahora va a matar nuestro poco de niño como hizo en los tiempos de Moisés porque dijo aquí se tiene que ir este Jesús también pero el Señor le habló a José y le dijo vete para Egipto hasta que muera este entonces le dijo levántate vete nuevamente hermanos Satanás hermanos le buscó al principio la muerte pero después no quería que muriera Jesús como usted dice para que para que vas a ir a morir por esta gente y no te quieren hermanos pero la muerte estaba en eso reinando sobre el mundo entero la gente estaba con un gran temor a la muerte hermanos porque no había salvación no había resurrección pero Jesús hermanos había dado ese plan ya de salvación hacía muchas veces hermanos los profetas diciendo Isaías hermanos que se iba a levantar del polvo de la tierra bendito el nombre del Señor tus canaves resucitarán decía Isaías hablando hermanos de la resurrección que va a tener la iglesia de Cristo bendito el nombre del Señor aleluya y esto hermanos solamente a través de Cristo hermanos se pudo lograr y es por eso hermanos que como toda la descendencia hermanos de Abraham hermanos y todos participamos nosotros de carne y sangre no había otro medio por el cual podía salvar el Señor al hombre solamente viniendo a tomar un cuerpo de carne y de sangre para poder ir a morir por el hombre pecador no podían morir los ángeles no podían morir alcángeles ni serafines demandaban algo mayor algo más grande el pecado del hombre es tan grande que solamente la sangre de Cristo lo puede limpiar solamente la sangre de Cristo lo puede transformar solo la sangre de Cristo lo entra al cielo alabado sea el nombre de Jesús aleluya 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 bendito bendito desde antes de la fundación del mundo es el momento como dice Dios es el momento hijo que vayas a morir por la humanidad es el momento el hombre está muriendo sin esperanza sin oportunidades eres salvo ven te voy a enviar para que puedas restaurar para que puedas salvar para que puedas levantar a la humanidad y el diablo ya nos lo llevase para el infierno hermanos porque Israel hacía sacrificio mataba miles y cientos de animales hermanos tantos años sacrificando para limpiarse del pecado exteriormente pero no interiormente pero este Cordero de Dios este Cordero Santo no solamente el cambio lo iba a hacer por fuera sino que primeramente lo hace por dentro venido en nombre del Señor primero le cambia el corazón y la mente al individuo para que pueda ver las cosas diferentes para que pueda servir al Señor venido en nombre del Señor Jesús o dígame usted hermano cuando había cuando usted había alzado la voz para alabar a Cristo cuando no había aceptado a Jesús es más éramos blasfemos de la palabra del Señor hablábamos hablábamos en contra arremelábamos a los hermanos cuando cantaban y a eso pasa en el mundo entero hermanos después los hermanos diciendo aleluya aleluya y uno decía otras palabras como el diablo hermanos lo andaba a uno ahí para un lado y otro haciendo conforme a su voluntad pero gracias a la misericordia del Señor que nos puso la mirada y dijo a este lo voy a traer a mi gracia a este lo voy a salvar para que vea que yo soy real y con el nombre del Señor y aquí nos tiene para alabanza y gloria de su nombre entonces Satanás trató hermano de que Jesús no fuera a la cruz por eso lo tentó allá en el desierto para que hermano no fuese por la humanidad sino que se entregase voluntariamente como se había entregado la mujer y el hombre no digamos hermano y fue por eso pues tú tienes hambre haces también el pan y come no solo del pan vivir el hombre dijo el Señor sino de todas las palabras que salga de la boca de Dios de esas palabras que sustenta el alma y el espíritu por eso aquella gente cuando oía a Jesús no quería irse aunque ya llevaban tres días pero ellos querían seguir oyendo la palabra pero Jesús sabía que al apartarse de él aquella gente iba a desmayar físicamente porque solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo hay fortaleza bendito el nombre del Señor por eso nosotros tenemos que permanecer adentro de esa fortaleza que es el Señor aleluya para permanecer y el gloria en nombre de Jesús demandaba sangre hermanos la vida del ser humano porque sin sangre no hay remisión de pecado y por eso era hermanos que los sumos sacerdotes hermanos los hombres hermanos que fueron llamados por Dios a ministrar en la presencia hermanos como sacerdotes delante de Jehová hermanos iban hermanos mataban el cordero los rociaban al pueblo rociaban hermanos a los pasos del ministerio hermanos y todo era una sombra nada más de lo verdadero de lo poderoso de aquello que iba a reconciliar al hombre con Dios y las cosas celestiales mismas bendito el nombre de Jesús porque Jesús no entró con sangre ajena hasta el trono de la gracia entró con su propia sangre al santuario eterno bendito sea el nombre de Jesús aleluya siendo un solo sacrificio por el pecado bendito el nombre de Jesús y es por ese sacrificio que ahora tenemos salvación y esperanza es por ese sacrificio que ahora hermanos en los que están en Cristo a mano a mano bendito el nombre del Señor ya no le tienen temor a la muerte porque el que mora a la muerte fue quitado por Jesús hermanos cuando el dio su vida por nosotros bendito el nombre del Señor cuando Jesús dijo consumado es hermanos fue pagada el precio por el hombre bendito el nombre de Jesús si el hombre no quiere recibir ese pago de su alma es cosa de él pero Cristo ya lo pagó bendito el nombre del Señor solamente la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado al hombre entonces hermanos Satanás hermanos lo llevó hasta la cruz los crucificados dijeron hombre pucamos una piedra bien grande para que no salga hermanos Satanás hasta mandó a que pagasen ahí para que nadie se diese cuenta bendito el nombre del Señor hermanos la palabra del Señor dice hermanos que era imposible que la muerte pudiese retener al Hijo de Dios bendito el nombre de Jesús si es que es el santo de Israel si es que es el cordero el que fue tras el mercado antes de la fundación del mundo bendito el nombre del Señor para que ahora nosotros le déjamos la gloria y la honra a su nombre gloria al nombre del Señor pero es que no hay por qué hablar al Hijo mire es cuando yo no sé hermanos pero cuando muchas veces yo digo como que el Señor Él nos ha pagado un precio tan grande que veces andamos ahí no queremos ni alabar al Señor el Señor nos ha hecho algo mal nombre dice ay que triste me siento no me han pagado este viernes el Señor reprenda Satanás hermanos Cristo para que se preste por todos nosotros le dices el nombre de Jesús y creyente dice que es cristiano dice que es creyente de la palabra eso es mentira hermanos el que es creyente es que es cristiano no lo es connorizan las cosas de este mundo sabemos que con Cristo estamos hermanos seguro bendito el nombre del Señor ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos le pertenecemos a Cristo nuestros cuerpos le pertenecen al Señor bendito el nombre de Jesús aleluya porque es tan aprecio por nosotros bendito el nombre del Señor hay mucha gente que cree que es dueño de su propia vida todavía no si es mi vida hermanos no le de lugar a Satanás esa vida le pertenece al Señor Jesús aleluya si no ninguno de nosotros lo tuviese aquí parado sentado ahí bendito el nombre del Señor y dice la palabra hermanos que él tuvo que ser como nosotros para ser hermanos aquel aquel que iba a dar la vida por nosotros para ser aquel que iba a espiar los pecados del mundo de la humanidad bendito el nombre del Señor pero esta muerte solamente hermanos no atemoriza aquellos que han aceptado a Cristo hay que saberlo bien bendito el nombre de Jesús aleluya solamente a los que hemos aceptado a Cristo y si le somos fieles hasta el final de la muerte no lo puede atemorizar hermanos porque porque el Señor nos ha dado acceso con seguridad hasta el trono de la gracia por medio de su sangre preciosa claro ahora si no está en Cristo si anda afuera o si anda sombreando o anda pajareando hermanos en la congregación ahí sí tiene razón de afligirse cuando viene cuando viene la enfermedad el Señor yo no sé qué hacer no tengo fe pues si es que todavía no ha creído en Cristo dice el nombre del Señor hermanos pero la palabra del Señor dice hermanos porque dice la palabra porque el Señor tuvo hermanos que vencer por medio de la muerte que atemorizaba al mundo porque el Señor tuvo que destruir el imperio del diablo hermanos el diablo estaba bien fuerte y era hombre gran edificio llevaba allá hermanos y dijo no de aquí no hay quien me baje no hermanos vino el cordero de Dios para bajarlo de esa luna donde se encontraba y ahora se encuentra en el piso bajo las plantas de Cristo Jesús bendito el nombre del Señor aleluya y por eso dice el Señor alábenle toda su sangre aquel que fue poco menor que los ángeles ahora dice que le alaben todos los ángeles del cielo del Señor y todo lo que respire alabe el nombre del Señor bendito el nombre del Señor aleluya hay por qué estar contentos hermanos si no tuviésemos esta promesa de resurrección hermanos para qué estaríamos nosotros aquí si Cristo como dijo Pablo no resucitó entonces en van a nuestra predicación entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y se perdió más ahora Cristo ha resucitado primicia de los que durmieron ha sido hecho el Señor bendito el nombre de Jesús aleluya y hay por qué hermanos gritar de la resurrección de Cristo aleluya por qué hermanos porque Él pagó ese precio para quitar hermanos esa esclavitud hermanos es la servidumbre hermanos donde nos encontrábamos hermanos donde estábamos atemorizados hermanos el diablo le hubiera dado mentira a uno en la religión diciendo no hombre sabes que hasta como lo comparamos con el perro afuera lo comparamos con el perro hermanos Satanás aún le dice a mirar el perro después te llega la rabia a él después ha sido un boleto de Satanás mire la gente como le gusta andar allá que el diablo lo trate mal hermanos que el Señor reprenda a Satanás más ahora Cristo dice que nos ha hecho hijos de Dios a todos los que hemos creído en su nombre nos hizo esos hijos de Dios dice la palabra del Señor porque hemos creído en su amado Hijo Jesús al Señor hermanos nos ha puesto en silla de honra bendito el nombre del Señor y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeto a la esclavitud o sea que hermanos no tenía esperanza el hombre no salía del mismo círculo vicioso hermanos que iba a la fiesta regresaba de la fiesta se acostaba a dormir se iba nuevamente a estar allí solo para abajo no más solo abajo solo hermanos alrededor así así pero menos para el cielo pero Cristo vino para darnos dirección para el cielo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la puerta y nadie va al Padre nadie va al Padre sin reformir el corazón aleluya esa puerta se abre allí en medio de esa esclavitud esa puerta de gracia y de esperanza se abre en esa esclavitud que el hombre tenía por el temor a morir sin Dios y sin esperanza dice hermanos y aquellos hermanos que miraron hacia arriba que creyeron en Cristo luz les resplandeció dice para que pudiesen ver venido el nombre de Jesús aleluya gloria al Señor esa era la vida de pecado de miseria que nosotros teníamos y Dios deberíamos cuando nos sentimos quizás un poco ahí sin fuerza para servir al Señor deberíamos de meditar como es nuestra vida miserable antes de haber conocido a Cristo y como es ahora hermano delante de la presencia del Señor que ahora no tiene que inyectarse no tiene que indrogarse no tiene que licorizarse no tiene que andar hermano en fiestas paganas para sentir la presencia de Dios para gozarse de aquel que vive bendito el nombre de Jesús aleluya y meter esa paz en su corazón cuando se siente así hermanos que el diablo le dice porque el diablo le habla al hombre y le dice mira si el hombre no son nada le dice y el hombre como a veces le cree más a Dios a Satanás le dice siempre hermano o sea pero a la palabra no le creemos y por eso es que muchas veces estamos como nos encontramos perdiendo el nombre del Señor sin gozo sin alegría en el corazón aleluya sabiendo la grandeza las promesas tan grandes que nosotros tenemos solo la iglesia de Cristo tiene estas promesas de vida eterna de salvación aleluya no hay otro puede haber milescientos de religiones pero ninguno tiene el evangelio de Cristo no tiene salvación pero si la iglesia es suficiente con tener a Cristo para tener salvación para tener entrada al cielo con el cordero de Dios que pita el pecado del mundo cuánto invento hermanos que el diablo se ha puesto hermanos para que el hombre no busque el camino de la vida porque sabe que es tan destruido que no hay otra forma como el pueda llevarse a la gente solamente es a través del engaño pero aquí dice la palabra hermanos que el Señor vino a morir por la humanidad quitar ese temor hermanos que había que si moría iba a ir para el infierno hermanos pero ahora el Señor quita ese temor de poderse ir para el infierno ahora le pone la seguridad pero para irse al cielo al cristiano bendito el nombre de Jesús esa es la esperanza la que nos hace caminar hermanos en el camino del Señor es la resurrección de Cristo esa es el mismo Espíritu Santo el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que nos resucitará nosotros si estamos en la tumba es el mismo que nos transformará si estamos vivos bendito el nombre del Señor aleluya gloria a Dios el diablo estaba de fiesta cuando Jesús estaba en la cruz cuando Jesús estaba clavado y dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu el salo del Señor salió lo que no sabía el diablo que esa era la muerte era la victoria de todos los que creyentes en Jesús Jesús no se quedó ahí en la tumba dice que Jesús estuvo ahí en la tumba tres días tres días fue sepultado pero Jesús bajó en los tres días hasta el corazón de la tierra bendito el nombre del Señor aleluya hablarle aquello dice hermano que habían perecido en el tiempo del diluvio cuando estaba con él sin hablar y ahí esto hermanos todos le dicen aquí yo tengo las chaves de la muerte de la muerte de toda la potestad se metan en el cielo por tanto le dice a la iglesia ahí y a ese discípulo en todas las naciones baptizándonos en el nombre del Padre Hijo y el Espíritu Santo que nos acompañaba le acompaña a la iglesia en la tierra bendito el nombre del Señor aleluya hermano Cristo tiene el poder para dar vida o para quitarla antes Satanás pues se lo llevó porque no tenía esperanza de salvación y ese era el miedo era el temor pero ahora Cristo tiene todo el poder para salvar para cambiar para levantar para todo bendito el nombre del Señor aleluya porque ciertamente no socorrió a los ángeles hermanos si los ángeles hermanos no vino a salvar a los ángeles que el enemigo había hermano engañado no porque ellos ya habían estado allá en la presencia del Señor ya conocían la gloria esplendente del Señor ya conocen donde mora el Señor entonces para que iba a venir a salvar pero la humanidad del pobre hombre no sabía nada hermano del cielo y el Señor ya tenía este plan para venir a espiar los pecados del hombre para que vaya al cielo bendito el nombre del Señor para reconciliar al hombre contigo hermanos para volverlo nuevamente hermanos a esa pureza bendito el nombre del Señor que el diablo le robó por el pecado bendito el nombre de Jesús porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham y en ti serán benditas le dijo todas las naciones de la tierra y dice y las puertas del infierno dijo el Señor no prevalecerán contra la iglesia bendito el nombre del Señor por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos hermanos por eso no hay excusa para no servir al Señor no hay excusa en decir no es que yo soy débil es que yo no puedo es que yo soy carne y Jesús que era participó de lo mismo carne y sangre sintió el dolor sintió el hambre sintió la sed sintió el escarnio sintió la bofetada las que le dieron sintió hermanos aquella caña con que le pegaba en la cabeza y también cuando le explotaron las espinas en sus sienes usted cree que es cosa fácil y nosotros el Señor nos ayuda si nosotros leyese por la palabra del Señor los sufrimientos de Cristo por lo menos siquiera siquiera hermanos una vez a la semana para venirnos para el culto siquiera para no quedarnos porque a leer hermanos el sacrificio que Cristo tuvo que pagar nos van a dar ganas hermanos de estar aquí alabando el nombre de Cristo no nos van a dar ganas de quedarnos allá en la casa oh ahora es fin de semana estoy cansado voy a ir dormido pero si ya siquiera lo leemos el viernes no me coincide voy a listar la ropa porque el sábado me voy a gozar con el Señor pero como no leemos la Biblia no nos llenamos de fe como no leemos la palabra del Señor hermanos ni sabemos quien es Cristo porque muchos de los que estamos aquí todavía no hemos conocido al Señor y yo no sé quienes son Dios gloria al nombre del Señor usted puede decir yo lo conozco pero el Señor le hiciera la misma pregunta que le hizo a los discípulos le veremos si es cierto quien dice en los hombres que es el Hijo del Hombre hay que dieron ellos los delatólicos desapercibidos unos dicen que es niña comenzaron a la espera otra gente uno dice que alguno de los profetas mía gloria a Dios dice el escadomía a Jesús está mandado conmigo cuánto tiempo hemos mandado con el Señor entonces y vosotros quien decís que eso yo le digo que allí le cambió la cara si el Señor no hace la misma pregunta quien quien decimos nosotros que es Jesús hermano esto es una revelación del Espíritu Santo de Dios en la palabra por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a entender quien es Dios quien es Cristo hermano para que nosotros hermano no andemos llorando en el nombre del Señor aleluya por eso es que el Señor le dice en Isaías a Israel porque Israel decía que Jehová es mi Dios Jehová es nuestro Dios templo templo de Jehová es este pero Isaías le dice levanten alto vuestros ojos y mira quien creó toda esta cosa ni eso sabían que no había creído hermano la mente de ellos estaba perdida pero Dios le comienza hermano a hacerle saber quien es Él que Él es todopoderoso que Él es el que saca hermano a sus ejércitos y los cuenta a cada estrella y llama por su nombre ese es el Dios todopoderoso en nosotros hermano necesitamos leer la palabra para que tengamos fe en el nombre del Señor Jesús aleluya y cuando venga el diablo y le diga eso es mentira usted le diga te reprendo Satanás esta es la palabra de mi Dios a quien sirve el nombre de Jesús hermano es por eso que Cristo participó de lo mismo hermano carne y sangre para que nadie diga yo no puedo que Señor es que yo soy terno es que yo no sé que me pasa hermano lo que le pasó a Cristo fue que dio su vida por cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia y podremos alabar y glorificar su nombre pues somos polvo y Él nos ha formado el dios nombre del Señor aleluya Él fue igual que nosotros hermanos carne, sangre, hueso y todo es decir hermano para que después que haya resucitado haya comido es porque todavía estaba así hermano y si habéis pecado ya está pasando con el Señor hermano es tremendo hermano pero tenemos para conocer a Dios hay que conocer la palabra del Señor gloria al nombre del Señor por lo cual debía ser en todo no en una parte hermano sino en todo fue el Señor semejante iguales a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote dice según la orden de Melquiseder de la cual dice no se había hablado nada en cuanto a este sacerdocio si de lo que había hablado era de la tribu de Leví y de Arón que después de Arón ya siguió la tribu de Leví pero este nació de la tribu de Judá dice la raíz de la fil dice la palabra la estrella resplandeciente de la mañana este sacerdocio estaba oculto a la mente humana hermano pero si estaba en el Señor aleluya bendito el nombre del Señor que este era un sumo sacerdote hermano era el que iba a dar su vida por cada uno de nosotros y subió hermano hasta los cielos bendito el nombre del Señor y ahora está la diestra el Padre ahí donde lo vio Esteban dice que lleno del Espíritu Santo vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios ahí está el cordero y ahí es donde lo ve Juan también un cordero como inmolado estaba allá aquel que había dado la vida hermano y ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra se hallaba nadie digno de poder abrir aquel libro y proclamaba en alta voz el ángel ningún levantaba la manita y Jesús solamente se dirigió al que estaba sentado en el trono y tomó el libro dice solo tomó el libro y comenzaron a postrarse todos los ángeles en el cielo pedido el nombre del Señor todos los millares de millones que estaban allí comenzaron a postrarse y adorar al que vive por los siglos diciendo al que nos amó y nos enamó con su sangre sea la gloria sea la honra sobre el destino de abrir el libro y de sacar su sangre y nosotros que ni para hermanos ni cuando se lee la biblia ve ese hermano que le dice vamos a borrar hermanos no lo queremos mostrar con ti más hermanos hermanos necesitamos postrarlo hermanos delante de la presencia del Señor aleluya en reverencia aquel que vida rey de rey al Señor de los señores se atiera a tierra a los hombres cuando se presentaban ante los reyes ya detenían en la puerta ya iban haciendo la reverencia ante un pagano y la cosa es que allí era serio ahí si no le hacía la reverencia no le hacían señas al verdugo que le fuera a quitar la cabeza por el porque como que era el dueño del palacio y nosotros hermanos creen que no tenemos que tener una gran reverencia de Dios de los cielos aleluya antes que nos compró nos lavó está como muertos nos dio vida nos rescató y ahora nos lleva al cielo porque le vamos a dar la gloria a Jesús acaso somos mayores dice hermano él es el todo él es el todo que puede ser con nosotros si él quisiera como dice que todo carne perezca solamente y quedamos como ramas imagínense imagínense aquí que el señor tenía pagar un montón de gente que aquí no alaja oye hermano es la realidad de la vida es la realidad de la palabra si Dios déle solo a él nos pertenecemos nada tenemos nada hemos traído sin duda nada podemos llevar cuando nos vayamos pero si tenemos a Cristo es el único que vamos a llevar pero lo llevamos todo porque vamos a estar con él viviendo para siempre en el nombre del señor por el uso del señor para socorrer a los que son tentados porque él fue tentado primero en el nombre del señor a la lucha él ha convencido a Satanás él ha prometido que con él nosotros venceremos sin él separados de mí dijo Jesús nada podéis hacer no busquen querer vencer por otro lado no busquen querer obtener victoria por otro lado que no sea apegado a la palabra del señor que no sea apegado al camino de Cristo hermano porque si no vamos a ir no hay victoria no hay cielo no hay gloria bendito el nombre para nadie tenemos que ir hermano en force de aquel que nos dio la vida bendito el nombre del señor de Jesús que fue coronado de gloria dice que por cuanto sufrió aprendió la obediencia por lo cual Dios también le exaltó hasta los un y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús pise sobre toda rodilla o sea que no le quede ninguna y toda lengua confiese que Jesucristo es el señor en este quizás en este siglo en este mundo mucho no le confiesen ni se cose pero vendrá el día cuando esté delante del trono de Dios ante el gran trono blanco allí será demasiado tarde doblar rodillas se pegarán la una con la otra los rostros pálidos temblando delante la presencia del rey ya no hay esperanza ya no hay salvación ahora esta salvación ahora puede doblar su rodilla ahora puede decir que Jesucristo es el señor el rico fue a hablar demasiado tarde allá en este lugar pero usted ahora puede decirle a Jesús señor tú eres mi salvador te recibo hoy en el nombre del señor así hermanos gozémonos y alegrémonos porque la moda del cordero está cerquita en el nombre del señor puede ser hermano en esta noche y puede ser al amanecer y puede ser en cualquier momento que la iglesia deja de estar en esta tierra y estará viviendo con Cristo para siempre bendito el nombre del señor esa es la esperanza que ha abrido nuestra alma todo este vivir muchos años aquí si no hay vivir la eternidad con Cristo bendito el nombre del señor y el que tiene esa esperanza en él se purifica gloria al nombre del señor así como él es puro dice la palabra del señor yo le bendito a todos amados hermanos sigamos los santos en la presencia de Jesucristo lo que bueno es el señor puesto de pie hermanos oramos al señor le damos gracias a Dios por la palabra padre en el nombre de Jesús muchas gracias señores en esta preciosa y hermosa noche porque usted es bueno señor porque usted se ha amado los ha hablado señor los ha ministrado de manera grande de manera especial gracias padre mío gracias eterno rey gracias padre bendito de la gloria porque sin usted nada podemos hacer señor todo lo hacemos señor amado delante de su presencia gracias padre porque todavía los habla los administra Dios mío de gloria mira este pueblo señor que estaba aquí esta noche te pedimos que obres en gran manera padre celestial Dios mío de gloria hay almas aquí señor que necesitan de ti padre y no podemos irlo señor eterno sin hacer ese llamado señor para que vengan a tus caminos señor de gloria padre mío te pido que extiendas tu mano poderosa que extiendas su mano de amor y de misericordia señor a favor de estas almas señor estar aquí padre bueno bendito Cristo de la gloria en esta hora mientras la iglesia se mantiene orando yo quiero hacer invitación a los amigos en esta preciosa hora hubiera algún amigo alguien que quisiera aceptar a Cristo reconciliarse con el señor en esta noche hubiera alguien de los amigos que están aquí los jovencitos quisieran esta noche aceptar a Cristo el señor como único y suficiente salvador hubiera alguien en esta noche si no lo hay vamos a orar hay unas peticiones que han venido a este lugar en esta hora vamos a estar orando por mi hermana María Moreno en esta preciosa y hermosa hora por Virgilio Ábalo por Sanidad por Francisco Perdomo vamos a orar hermanos por mis hermanos en esta preciosa hora Padre en el nombre de Jesús en esta preciosa y hermosa noche venimos delante de su presencia Dios amado pidiéndote Señor por nuestra hermana María Señor ahí donde se encuentre Dios mío de gloria todo dolor todo problema toda circunstancia Dios mío eterno que está pasando Señor mi hermana Dios amado extiende su mano poderosa extiende su mano de amor y de misericordia Señor en este momento ahí Padre y toque ese cuerpo Señor en esta hora toca Padre Santo ese lugar afectado Señor en este momento Señor Padre mío usted sabe Padre mío bendito Rey usted lo conoce Padre Celestial el lugar afectado de tu sierva Dios mío pero desde aquí Padre bendito de gloria enviamos una palabra de sanidad desde aquí Dios amado los unimos con tu pueblo Dios y enviamos Señor eterno sanidad en ese cuerpo Señor amado Padre oramos por Virgilio Ábalo Señor amado en esta hora Padre hemos orado hemos clamado hemos gemido Señor por el Señor Dios mío ten misericordia Padre bendito de la gloria mientras respiren estos hombres Señor clamaremos por ellos Padre Celestial para que sea usted extendiendo su mano poderosa su mano maravillosa Señor amado Padre Celestial oro Señor por Francisco perdón Señor amado donde quiera que esté ahora Padre mío extiende su mano poderosa extiende su mano de sanidad en el nombre poderoso suyo Señor en esta noche Padre bueno para usted no hay nada imposible Señor en esta hora Padre Celestial declaramos sanidad declaramos libertad con la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre gracias hijo gracias Espíritu Santo de Dios Dios mío te doy gracias por todo este pueblo que se hizo presente Padre ahora te pido que lo lleves con bien a nuestros hogares y así como los trajo Señor amado así lleno los guárbaros en esa carretera mis hermanos que van para diferentes lugares Señor te pedimos que lo lleves con bien Señor se lo pedimos en tu nombre bendito gracias Padre gracias hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén Señor y amén que la paz y la gracia